Un autobús por despeñaperro, cuesta abajo, con 60 pasajeros a 120 kilómetros por hora y detrás un tío, un tío corriendo, un tío corriendo, y uno que pasa con otro coche le dice ¡Efe, que no lo coge ya! Y dice, pues tengo que cogerlo, tengo que cogerlo porque soy el conductor.